Y las lluvias podrían afectar algunas actividades de cierre de campaña. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica aguaceros dispersos y tornadas aisladas esta tarde hasta primeras horas de la noche, en especial hacia las provincias San Pedro de Macorís, Monteplata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Asua, San José de Ocoa, Peravia, La Vega, Monseñor Noel, San Juan, Bauruco, Baraona, Independencia, Elías Piña, Bajabón, Santiago Rodríguez. Además, mantiene alerta meteorológica por desbordamiento de ríos, arroyos y calladas, inundaciones serpentinas y deslizamientos de tierra para las provincias Monteplata, San Juan, Duarte, San Pedro de Macorís. También se mantiene alerta de inundaciones urbanas para el Gran Santo Domingo.